Esta madrugada, Armando Vega Gil, bajista y fundador de la agrupación Botellita de Jerez, publicó en su cuenta de Twitter una carta antes de quitarse la vida tras ser acusado anónimamente de acoso sexual a una menor. Tras la noticia, la agrupación mexicana de rock Botellita de Jerez confirmó el fallecimiento. Horas antes, con la salida del hashtag MeToo Músicos Mexicanos, en el que diversos artistas han sido señalados por sus víctimas, salió a relucir el nombre de Armando Vega, quien luego tuiteó sobre su determinación. Dicho posteo fue acompañado por una carta en la que se declara inocente y al mismo tiempo aplaude que las mujeres alcen la voz para hacer que el mundo cambie y destaca los hechos de violencia que avanzan contra ellas y que deben detenerse. Posteriormente, indica que lo que menos desea es que su hijo se vea afectado ante la falsa acusación. Por último, agradeció a quienes se mostraron solidarios y lo cobijaron con amor durante sus 64 años de vida. Y concluye con las mismas palabras que escribió en el tuit que acompañan la carta firmada con su nombre. Notimex.